Música Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Como veis estoy preparado para crear un mundo Esta era una de las cositas que os dije que tenía ganas de hacer Porque bueno pues he estado jugando bastante a Minecraft He estado viendo un montonazo de cosas y la verdad que Bueno pues en la versión 1.10 que es la que está ahora mismo la Minecraft Pues se pueden hacer un montonazo de cosas Y tenía ganas de hacer una serie un poco relajada O sea simplemente dedicarme a no estresarme teniendo que matar ni nada por el estilo Sino simplemente construir ¿vale? Que es una cosilla bastante 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 interesante Así que nada me voy a meter voy a crear un mundo nuevo Y bueno pues básicamente lo que es la serie se va a llamar una historia de cubos ¿vale? Así que lo voy a llamar así UHDC ¿vale? Para tenerlo por aquí Y vamos a crear el mundo nuevo modo supervivencia ¿vale? Y bueno la idea de esto van a ser capitulitos de unos 20 minutos más o menos No quiero hacer tampoco capítulos muy largos Casi con toda probabilidad haré cosas fuera de cámara No lo voy a hacer todo en cámara Pero bueno pues la idea es eso Relajadamente sin prisa ir haciendo cositas A ver que tipo de mundo nos ha tocado De momento me ha tocado un mundo así como muy sin nada Vale hostia mira Hemos caído justo al lado de una jungla Perfecto Perfecto ¿Dónde estamos? Esto es maravilloso Va a haber cositas de estas que me las voy a tener que ir apuntando ¿vale? Porque bueno pues a base de conseguir experiencia Me di cuenta en la otra serie que pasaba por algunos de los biomas Pero machos luego después no los apuntaba Jungla y respawn ¿vale? Para saber dónde hemos empezado Porque ya sabéis que esto es un spawn chunk Si muero y no tengo hecho ninguna cama Pues este va a ser el sitio al que regresaré más o menos Así que vamos a ver si somos capaces Mira ahí hay sandía y hay todo Bueno sandía melón Llámalo x No sé muy bien Esto se puede coger De hecho me lo voy a llevar las vines estas Si soy capaz de coger alguna y que no Pero esto creo que lo voy a tener que coger Ah lo tengo que coger con tijeras Que puta rabia Bueno no pasa nada Vamos a intentar encontrar Que por aquí habrá cacao No es que sea muy útil Mira ahí hay cacao Perfecto A ver Y op Tendremos que hacernos con un poquito de comida Y todo ese tipo de cosas Vale Ya tenemos semillas de cacao Me voy a llevar de este tipo de madera Ya que estoy por aquí Perfecto Joder pensaba que las vines las podía coger directamente Y mojón para mi Bueno voy a coger bastante esta madera para Por si encontráramos ovejas Hacerme la camita Y por lo menos no sufrir demasiado Y vamos a intentar salir un poco de esta zona Que estaremos ahora mismo en todo lo peor A nivel de posición Porque empezar en una jungla Mola Porque Bueno pues eso Te haces con cosillas desde el primer momento ¿Dónde coño vi la sandía antes? No estaba por aquí No estaba ahí enfrente ¿Dónde está la sandía? Vale Estaba por aquí ¿no? Uy que leche Tengo un sentido de la orientación Extremadamente O sea Vamos Para morir en el intento Ese es el Ay mira Este es otro tipo de madera Me voy a llevar de esta A ver si no gasto la otra Y puedo Puedo plantarla Bueno Este primer capítulo No Voy a ir un poco en busca de un asentamiento ¿Vale? Pero vamos a intentar Averiguar un poquito Que es lo que tenemos alrededor Básicamente Lo que pasa es que claro Que no estas cosas me tengo que hacer Porque si no Luego después vienen las putas risas Cuando llegue la noche Porque no No llevo armadura No llevo nada de nada ¿Vale? Vamos a bajar por aquí Tío te prometo que vi una sandía ¿eh? Bueno un melón o Llámalo X Tiene que estar por aquí tú Lo bueno que tienen las junglas Es que también nos podemos encontrar Con Con algún templete O alguna cosa Por ahí Ahora hay que tener un poquito de cuidado Para que no Para que no nos reviente Tío estaba la sandía Por algún lado de estos Lo prometo Juro que la vi Maravilloso Bueno Vamos a tirar por aquí Realmente con cuatro semillas Ah Mira una Perfecto Ya está Ya está Soy feliz Ya tengo semillas también de esto Por si acaso En un momento dado lo necesito Aunque sea Simplemente por Por puro alimento Vamos a intentar buscar un sitio por aquí alto Y salir de la jungla Porque A ver A mi particularmente la jungla Me gusta Porque hay bastantes cositas Hay gatetes también Y no sé Está interesante en ese sentido Pero me resultan súper incómodas Porque estás todo el rato Así como entre hojas Y tal Y No sé El de este de no ver Ah Hasta donde he llegado Ay mira carbón Si carbón Y me voy a poner a picarlo con esto Anda No soy feliz yo tampoco Tendría que hacerme un pico de madera o algo Pero la verdad que No es mi objetivo ahora mismo Ya Ya luego después Quizá El objetivo primordial que tenga Si hacerme una Una cama Mira por ahí se ve agua Debería mirar un poquito más hacia el suelo Porque si no Me voy a caer por agujeros de ese tipo Oh Me pica la oreja Ya Mira ahí hay más sandías Voy a cogérmela por si acaso Me entra hambre No alimenta mucho Pero bueno Algo es algo Que me hundo Sandía Melón Es que Viene como Bueno Técnicamente es Watermelon Pero vamos Esto es una sandía Como un solete ¿No? Vale ya está Esto lo tenemos por aquí De todo esto no necesito nada más Así que vamos a intentar salir de De este bioma Por allí a lo mejor Eso parece como una taima ¿No? Mira un pollete Vas a formar parte de mi alimento A ver Debería hacerme alguna arma O alguna cosa ¿No? Tío que cantidad de tiempo se pierde Escalando por aquí Entre las hojas estas Es un poco horroroso Y bueno Pues esto es Digamos Serie de relas Le iré compaginando Con otras cosillas Y Y bueno Digamos que esto Si que va a ser algo que Voy a hacer un poco más de continuo Porque Hola señor zombie Hola señor esqueleto Os oigo Vale Me hice un poquito de daño A ver Uop Vale Mira vacas Esto si que me viene bien Madre mía Me acabo de pegar Tres guarrazos De estos Generosos Vale Vamos a coger Esta maderita Vale Bien Primero si le hago tablas Mejor Venga Vamos a hacerlo todo tablas Vamos a hacer por aquí Una mesa de crafteo Esto no lo vamos a guardar Vamos a hacer palitos Con ocho tengo suficientes Vale Eso lo guardamos Vamos a ello Mesa de crafteo Vamos a poner aquí Por ejemplo Aquí Vale Vamos a hacer una espada Espada o hacha Casi que hacha mejor Si Hace un hacha Vale Perfecto Hago un hacha No os preocupéis Vuestros deseos son órdenes Vale Me voy a hacer también un piquete Porque al final lo voy a acabar utilizando Vale O sea que Prefiero Prefiero llevarlo ya Y ahora señora vaca Alimentame Vale Tres golpecitos Para matar Con un Con un Palo de madera Hay otra vaca por aquí ¿Verdad? Te oí Vale Ven aquí Dios De una De hecho hay un Un critical Vale Ya a partir de aquí Cuando quiera Vamos a hacerlo por ejemplo aquí Vamos a coger Este carbón Simplemente por Llevar comida ¿Vale? No es otra cosa Si veo que se me hace de noche Lo más seguro que haga Es montarme en una barquita ¿Vale? Para que no me incordien Demasiado los Los mobs Y como mi idea es Investigar un poco la zona Pues Me viene Perfecto Madre mía Que pico más malo Esto es malo De cojones Vale Y me tengo que llevar También piedra ¿Vale? Porque la voy a La voy a necesitar Evidentemente Para hacerme el hornete No Ya la tenía casi rota Ahí estamos Top 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 No sé cuánta piedra llevo Una nada más Dos Tres Cuatro Con aquella ¿No? Vale ¡Ah! Me encierro yo solo Sube Anda ¿Seré capaz de llegar? ¿Sí, no? Claro que sí Venga Vamos a picar esto Aquí arriba también Y me lo llevo Y bueno Para Para los que No conozcáis Minecraft Bueno Preguntaros Que habéis hecho Durante los últimos años Yo No he jugado Minecraft Nada más que Cuando empecé Con YouTube Realmente O sea No creéis tampoco Que lo conozco De mucho tiempo Pero sí que es cierto Que el juego como tal Sí que lo conocía Pero no me había dado por jugar La verdad Y de hecho Soy de los que he sido Detractor Pero Pero a muerte Bueno a muerte Tampoco a muerte ¿No? Pero Pero sí que he sido bastante Detractor realmente De De Minecraft No No me No me No sé si me explico ¿Vale? Y era un poco porque No conocía Digamos todo lo que se puede hacer Luego después En realidad ¿No? Es bastante más entretenido De lo que parece Y Joder Tengo una libreta En la que estoy apuntando Todas las cosas Que quiero hacer Porque hay un montonazo De granjas Y de historias varias Estoy por Hacerme Ay mira Un gatete Hola señor gatete Bueno un gatete Un leopardo ¿No? Mayormente Conocido Vamos a Cocinar Esta Maravillosa comida Realmente Ah Me falta uno ¿En serio? Joder Que inutilidad macho Ah No me la voy a llevar Porque no tengo ganas De buscarla luego después ¿Sabéis? De eso que Piensas que lo vas a perder Bueno pues Voy a intentar buscar Por allí Estoy viendo piedra Nada Cojo de allí y ya está No pasa nada Hay diversas opciones Para pasar la primera noche O sea Una de ellas es Es eso Irte al mar Otra es Cavarte un agujero Y la otra es Haber hecho En previsión Una Una Cama Vale Pero Pero bueno pues No parece que vaya a ser Mi suerte La de hacer una cama Porque no Pollete Ven aquí Te voy a cocinar a ti también Madre mía Como mata El palo este ¿No? Que maravilla Estoy viendo Agujeretes No se Voy a intentar continuar Hacia allá A ver A ver si encontramos algo Interesting Y bueno pues Digamos que estos primeros capítulos Es eso Es un poco Dar vueltas Voy a intentar cortar Lo mínimo posible ¿Vale? Para que veáis La mayoría De las cosas Pero ya os digo Que va a haber cosas Que evidentemente Las vaya a tener que cortar Quitar Etcétera Etcétera Porque van a ser un coñazo Por ejemplo Si me voy Simplemente que vaya Vaya a hacer una expedición Para ir a por Hierro Por ejemplo ¿Vale? Pues evidentemente Lo más seguro Es que eso No lo grabe Lo haga fuera de cámara Sobre todo teniendo en cuenta Que a lo mejor Va a haber cosas Que voy a ir a hacer Simplemente por tener Más recursos Porque a lo mejor Los recursos básicos Para lo que necesite Pues ya los tendré Ya se está haciendo de noche Y no quería estar todavía En la jungla Cuando se hiciera de noche Y me la voy a comer Pero con patatas ¡Ah! Tío es grande De cojones La jungla esta ¿No? Vale Vamos a aprovechar Podría haber hecho el pollo Me acabo de dar cuenta Vamos a aprovechar Y vamos a comer un poco Porque Me recupere Un poco al menos la vida Más que sea Y... ¡Ay! Perfecto Madre mía Que salto Que salto Que maravilla Ven aquí Pollo Tío Dios mío Es el El pollo parkour Me la ha liado ahí Pero bien Bueno A partir de aquí Yo creo que voy a Voy a empezar a atar La armadera Simplemente porque Me voy a hacer la La barca En cero coma Simplemente para no estar Para no estar metido Por aquí en medio ¿Sabéis lo que os digo? No tengo muchas ganas De encontrarme con Con gente de mal Digamos Zombies Y todo ese tipo de cosas Como ese que estoy oyendo Hasta luego Había mar Tío Yo he visto antes Que había un Aquí está Vale Perfecto Vale Vamos a ponernos por aquí La mesa de crafteo Por ejemplo Y vamos a hacernos Una barquita Creo que se hacía así Sí Bien Madre mía Vale Esto me lo voy a llevar Y nos vamos a ir Al agua Donde no nos estorben Vámonos Perfecto Ya está Vale Luego después Aparte lo bueno que tienes Que mientras que estoy en la barca No estoy gastando Comida ¿Vale? Porque desaparece la barra de comida No sé muy bien por qué No sé cuál es la lógica Porque no sé si habéis probado Alguna vez a remar Pero cansa un huevo O sea Es una cosa extraordinaria Me invitaron una vez Aquí en Ciudad Real A las lagunas de Rudera Que hay ahí como Bueno Lo llaman las lagunas Por eso Porque son como lagunas Que están conectadas ¿No? Y van cayendo de una en otra Con cascadas Y con La verdad que está súper chulo ¿Vale? Si no fuera porque la gente muere Está súper chulo Pero bueno El caso es que me dijeron De ir por allí Con las canoas Bueno Con canoas piraguas realmente Y Y macho Me entró un este De pensar que Me iba a quedar sin fuerzas En mitad de Mira una bruja Por ahí también Hostia es que la jungla Está grande Cojones ¿Qué pasa? ¿Que estoy en la isla jungla? ¿Me ha tocado el mundo jungla? ¿Solo para mí o qué? Bueno pues el caso es que Es que ya te digo Me entró tal Este decir Es que como me quedé por ahí En mitad de la nada Cansado Digo Mal 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 para el cuerpo ¿Sabes? Y decidí que no Que no quería jugar a eso ¿Qué es eso tío? Es un zombie con Ah no Que es un creeper Que hay justo delante Tío ya decía yo Digo ¿Qué es eso? Tío un zombie con Con cosas verdes Claro el creeper Normal y corriente Vale Vamos a dar una vueltecita Por aquí A ver que vemos ¿Qué es eso? De momento Así como interesante Joder Esta es la bahía De los creeper Cinco creeper hay Mira Uno Dos Tres Ay no puedo echar más Para atrás Cuatro Y cinco O sea La puta bahía De los creeper Y otro por aquí Madre mía Está esto petado tío Y allí también O sea ¿Qué pasa? Aquí las noches Son más intensas Que en otro sitio ¿O qué? Lo tengo puesto en hard Y no me he dado cuenta Vale Por aquí ya empezamos a ver Más jungla ¿En serio? Estoy dando vueltas Alrededor de la nada Por un casual Vamos a ver Nope 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 Hombre a ver Hay que reconocer Que están súper chulos Los árboles estos ¿No? Pero No lo he terminado de ver Como zona Para hacer una casa Yo creo que En En esta serie Voy a intentar Hacerme la casa En una planicie O algo así Voy a alejarme un poco Porque si no el arquero ese Se va a poner un poquito Nerviosete Está chulo ¿Eh? Porque está chulo Pero tío Es que es todo Rollo de este Jungla ¿No? Es un poco por demás No sé Vamos a Vamos a probar A dar la vueltecita Por aquí A ver No sé Me parece Excesivo Tanto Tanto bioma De jungla Bueno Por ahí hay vaquitas No sé Lo mismo tenemos que intentar Entrar un poquito más Voy a coger esta caña de azúcar Ya que está aquí En el mismo bordecito Voy a arrimar Estupendo Esto es un abordaje Ahora me voy Voy a intentar pasar la noche En la barca Por encontrar un sitio Que esté bien O por lo menos Si veo desde aquí Desde la barca Un sitio donde puede haber ovejas Me pararé Para por lo menos Hacerme la cama Y quitarme el El mal trago De las noches Que Que hombre Ahora al principio Es un poquito duro Lo del tema de Pasar la noche por ahí En En el suelo En tierra firme Porque se Se peta de De monstruos Ya lo veis tío O sea Mira donde hay un puto creeper Ahí Haciéndose la La cabaña en la montaña Vale Pantano Pantano Una porque si verdad Pantanete En pantano No amarilla la casa Ves tú Vamos a hacer un vueltecillo Por si hubiéramos una casa de brujas Y ya lo dejamos anotado Porque más adelante Tendremos que Que buscar una Para hacer un Para hacer una Una granja De brujas El pantano Está grande Si viera un 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 slime Ah Hay dos Que hago Me bajo tío Ostia que susto Me ha dado esto Vale Eh Si Nos vamos a bajar Es que luego después Me cuesta Me cuesta una barbaridad Conseguir las slime balls Así que Si consigo ya ahora Unas pocas tío Eso que me encuentro Y en esta zona Que parece que no hay No hay mucha Wow Perfecto tío Que forma más épica De empezar Los lily pads Me los voy a llevar también Que hay una forma Bueno una forma nueva No es nueva Realmente Pero una forma Que me ha gustado De hacerla No la granja Porque no es una granja exactamente Pero bueno Casi casi de De caña de azúcar Vale Así que Los lily pads Que pueda Me los voy a llevar Vale Por aquí hay clay time Bien El cual está guay Ahora apunto las coordenadas De esto Uff Vale Perfecto Me lo llevo también Oye es verdad Los puedo romper con Con la barca No me acordaba Bien Bueno A menos por aquí no he visto ¿Dónde vas tú Creeper Cabrón Que quieres reventarme La puta boca Que lo sé yo Que es a lo que Dedicáis Lo de vuestra familia No he visto Ninguna cabaña La verdad No en todos los pantanos Hay También También hay que decirlo Pues me estoy hinchando A coger lily pads Vienen de puta madre Cuanto más coja Más grande Puedo hacer la La Granja Vale Bueno Voy a llamarlo granja Si Pero no es una granja ¿Dónde vas tú Que te vas a mojar ¿Y dónde va este? Madre mía Cuando te acerques un poco A la orilla Ya sabes que Que empiezan a llover Palos por todas partes ¿Eh? Vale Por ahí puedo salir Si puedo salir Vale Vámonos por aquí Y ya está A ver el calamarro este Eh No me voy a apuntar Las coordenadas De este No me las voy a apuntar No me las voy a apuntar Tío A lo mejor sí que me las debería apuntar Bueno me las voy a apuntar Y ya está Y así Luego pues aunque sea Evidentemente pues habrá que hacer Portales y todo eso A ver Cien Menos Ciento ochenta Mil cuatrocientos noventa y siete Y vámonos de aquí Y seguimos Haciendo un poquito de rotación Si hubiera ya un templo tío Sería ahí como Como lo súper épico Para Para hacer aquí No son complicados tampoco Encontrar los templos Me he dado cuenta Con el tiempo Pensaba yo que era bastante Más complejo De lo que luego después es Vale Llevo veinte minutitos Eh Ya os he dicho Veinte minutos Veinte veinticinco Es el El tope que me marco Para Para esto Mira por ahí ya Ya esto es Strength Hill Lo cual ya Va molando un poquito más Me va molando un poquito más Mira por aquí hay Bastante pacas Y hay cerdetes Hostia esto se está poniendo Muy épico Alimentame Ven aquí Gorrinazo Ahí estamos Chuletillas Pacuelas Te quiero morir Ah coño Que es que no llevo Ya decía yo Que algo fallaba Así me gusta Así es como talamos Nosotros por aquí Con chuletas en la mano Realmente No creo que necesite Siquiera esto Porque llevo madera de sobra Pero bueno Yo que sé Es por coger un poco más de comida Tampoco Vamos a llevarnos esto también Que luego después lo utilizaremos Para No solamente para adornar Si también para Para el tema de los tintes Muchas cosas O sea Quiero centrarme Porque la otra serie Conforme Conforme iba descubriendo cosas Pues como que lo iba lanzando ¿No? Y Y me di cuenta que eso era Bastante más caos De lo que De lo que debería Porque bueno Pues evidentemente Si tú te pones Y de pronto Te vienen 80 ideas De golpe Pues como que te aturullas Tú solo ¿No? Y para evitar eso Pues lo que quiero esta vez Es ir haciendo las cosas Poco a poco Me mola lo del tema De que haya setas gigantes Por aquí Y por aquí hay bastante arena También Si encontrar un desierto Bordaba el capítulo Tío Vamos a ver Vamos a darle la vuelta Al arrecife este El arrecife de coral Vale Vámonos para allá Y a ver Si somos capaces De encontrar algo Algún sitio Así que esté bien Yo digo que Para esta serie Me gustaría Me gustaría Planicie ¿Vale? Sería Esto es Taiga ¿No? El tipo de bioma este Tenemos que encontrar Mesa Tenemos que encontrar Los ice pike También Que es donde está El hielo perpetuo O sea Hay un montonazo De biomas Que quiero visitar Y bueno Pues ahora Con los viajes rápidos Del nether Se puede Se puede hacer Bastante Como Bueno ahora A ver que los viajes rápidos Del nether No es una cosa nueva Eso ya estaba ¿No? Pero lo que quiero decir Es que ahora Sé como utilizarlos mejor Y Mira Ahí hay Calabazas Hay calabazas Vamos a ir para allá Cojo ya las calabazas estas Desde luego me estoy haciendo Con un buen copio Cuando llegue a un sitio Que me guste Voy Voy bastante cargadete Si aquello de ahí Enfrente Fue un desierto Estaría que te cagas Ya veis que la investigación Con la barca Se hace Super fácil O sea Es cuestión de De ir dando vueltecitas Esto luego Lo plantaremos Y bueno Como iba Haciendo digamos Las cosas Conforme iba aprendiendo Cosa que bueno Evidentemente ahora Muchas de las granjas Y muchas de las cosas Las tendré que mirar Exactamente igual Pero digamos que Tengo ya un poco más De experiencia en Minecraft Y eso me permite Digamos Establecerme Objetivos De una forma más coherente Eso son Strange Hills Estuve ya la casa En Strange Hills En En la otra serie Y no te creas tú Que me apetece demasiado Tener otra vez Strange Hills Porque es un coñazo Luego después Para picar Y para Para terraformar Y todo No sé Vamos a ir ya un poquito Por tierra Vamos a A recoger esto Y nos vamos a ir Un poquito por tierra Vamos a ver Que encontramos Vamos a correr Eh Ovejas Ovejas A ver Vamos a hacernos primero La Tengo que poner La mesa de crafteo ¿Sí? Vale Vamos a poner aquí La mesa de crafteo Vamos a hacernos Una espada Venga Eh Eh No Eh Ah No mierda Espérate Que tengo aquí esto Vamos a ver Vamos a hacernos Vale Así Suficiente Por guardar un poco más de madera ¿Vale? Tampoco quiero gastarla toda Sí, sí Vosotras Valar Que voy ahora mismo A por vosotras Vale Y esto Nos lo guardamos Hola oveja Ya sé cambiarla de color También y todo Bueno Pues Un montonazo de cosas Que he ido aprendiendo Una cuevita ¿Eso es hierro? Es hierro tío Vamos a Ah Hola señor arquero Ya está Perfecto Vale Vamos a Vamos a coger Eh Tengo que hacerlo con un Con un pico de De piedra ¿Vale? Porque si no Pierdo el hierro ese Así que Vamos a poner la mesa de crafteo Que la tengo fuera Vale Espérate Vamos para afuera Es que me viene ese hierro cojonudo Y ya lo dejo aquí Ya con un poquito de hierrete Y todo O sea Vamos Estupendamente bien Vale Ya tengo suficiente para Para hacerme la Dos Y una tres Bien perfecto Ya me puedo hacer también la cama Me voy a dejar la cama también hecha Vamos a coger un poco de madera de aquí Voy a coger el hierro ese de ahí abajo Y dejamos por aquí El capitulillo Ya os digo Aventura Tranquilamente Ya sabéis que Que todo esto va Va con calma Tengo solamente uno de Ay Que mierda Que mierda más gorda A ver Espera Voy a coger Un poquito más de De piedra Pensaba que ya más La gasté claro Vale Con eso ya tendría suficiente Pero voy a coger un poco más Y así Me hago ya también El hacha Vale Hemos dicho que queríamos Un pico de piedra Vale Ya tenemos pico de piedra Y esto Tengo aquí para hacerme Tengo aquí Si tengo aquí Vale Cuatro paletes No me hacen falta más En realidad solamente necesito dos Y vamos a hacernos Con la piedra El hacha De piedra Vale ya está Ya hemos hecho ahí Un upgrade De tier Ya llevamos Un tier superior Voy a bajar a por eso Y muy done El primer capítulo A ver de momento Pues eso No hemos hecho tampoco Gran cosa Lo más seguro Es que ahora me quede Dando una vueltecilla Simplemente por Por investigar un poquillo Los alrededores E intentar dejarme Localizado el sitio Que me guste Vale Porque si no Luego después Si me pongo a hacer Directamente el vídeo Bueno Por lo más seguro Es que me Me entren prisas Por intentar en los 25 minutos Encontrar el sitio exacto Y no quiero tener prisas En esta serie O sea Quiero hacerlo todo Con mucha calma Quiero encontrar los sitios Que realmente me gusten Porque luego después Voy a tener que pasar Mucho tiempo En la casa esa Y más vale que encuentre Un sitio que me guste Que realmente diga Coño Aquí está guapo Para hacer una casa Porque si no Luego después me van a entrar Las apreturas Y todo ese tipo de cosas raras Que me suelen pasar a mí Y no tengo ganas Prefiero hacerlo bien Y con cabeza Bueno No estoy viendo a lo mejor Una puta mierda Lo que estoy haciendo aquí Pero Estoy picando Vale Ya está Hemos sacado un poquito de carbón Y ya puedo fundir Para hacer hierro Así que Maravitupendo Lo dejo por aquí Y me voy a investigar Un ratete Nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!